Ay, ese Daniel. O sea, está muy bonita sus locaciones y todo, pero luego nos perdemos. No sé dónde me cita. Ay, ¿dónde estará? No me contesta el teléfono, pero... Ah, caray. ¿Será él? Bueno, Dan, ahora estamos en un jardín muy japonés porque vamos a recomendar cosas que ver en un idioma que... Bueno, en varios idiomas que de repente nos suenan, nos podrían sonar parecidos, pero no lo son. Vamos a hablar de películas y series asiáticas. ¡Finalmente! ¡Sie, sie! ¡Hautio, butien! ¡Ni hao, ma! ¡Ni hao! Y con eso ya agoté todo el mandarín que sabía y precisamente vamos a arrancar con esto. Les vamos a dar recomendaciones de Oriente y estamos aquí para orientarlos. Y precisamente, recuerden, Netflix and Chill, su programa de recomendaciones. De repente lo hacemos temático, como en esta ocasión. Estamos en el parque que va a tener que descubrir la ubicación, se las vamos a dejar. Vamos a hacer fotoboom en distintas sesiones de fotografías que estamos viendo con quinceañeras y graduados. Al parecer es un sitio muy socorrido para las quinceañeras. Entonces, si usted va a cumplir 15, 30, 45 o los que ustedes deseen, pueden venir a tomarse la bonita foto. Exactamente. La edad no es límite y también, aunque nosotros sí tenemos límite de recomendaciones, aunque yo les vamos a dar más, ¿por qué no arrancamos con la tuya, Cris? Bueno, esta primera es una serie que encuentran en Netflix. Por alguna razón, ahora creo que voy a recomendar solamente de Netflix, porque yo sé que por ahí traes una recomendación que tengo en mi lista y que quiero ver, que no está ahí. Pero fíjense que es una serie que se llama La Última Familia Ninja y es de acción, de drama, pero también un poquito de suspenso. Y yo creo que va a tener temporada 2. Tenemos nada más una temporada y se trata de, pues justo, una familia de ninjas, que no se llaman así, tienen un nombre más propio, Cuyo, este que no me acuerdo cómo se llama, pero se trata de una familia que ya está retirados y que en realidad ha sido, es una tradición de generación tras generación. O sea, ellos no eligen ser ninjas, sino que ya es su obligación porque viene parte, o sea, como parte de su genética. Entonces, esta familia, que es, o sea, literal, los niños aprenden a ser ninjas, las abuelas, etcétera, ellos ya están retirados porque ya no se quieren dedicar a eso después de que tuvieron un penoso incidente hace 6 años, creo que fueron 6 años. Total que ahí va a haber elecciones en Japón y necesitan la ayuda de esta familia y entonces el gobierno no sabe cómo convencerles de que participen. Entonces, hacen algunas cositas para manipularlos, para que acepten y niscuirse en el caso. Pero en el caso van descubriendo cositas que les podrían sorprender, entre ellas que lo que pasó hace 6 años quizá no sea lo que ellos pensaron. Y, bueno, hay unas partes que sí pueden ser predecibles, hay acción coreográfica, tengo que decirlo que no tan espectacular como algunas películas chinas, ¿no? ¿Se acuerdan del Tigre y el Dragón? Que eran unas cosas espectaculares. No así, pero tenemos algunos enfrentamientos, ¿no? Y no tampoco como Spy Family, que por cierto, si vieron la recomendación del mes pasado, yo les hablaba que la primera y la segunda temporada estaban en Crunchyroll, ahora ya está la primera en Netflix también, y en la segunda temporada de esta hay un enfrentamiento súper brutal. No se esperan tanto así, pero la verdad es que sí te picas. Son solamente, creo que 10 episodios y quieres ver el siguiente. O sea, sí me la eché en un fin de semana, es perfecto para echártela el fin de semana. No te quiero sacar un ojo con mi... Pero es que el sol sí está así. Y yo tenía un pro para esto, pero bueno, después lo tocaré. Bueno, la pueden encontrar en Netflix, se llama La Última Familia Ninja. Pues bueno, la encuentran en Netflix y precisamente es de Japón, ¿verdad? Es de Japón, sí. Nos vamos a mover un poco porque vamos a estar explorando distintos puntos y nos vamos a ir a Corea, a Corea del Sur, porque Corea del Norte no existe, porque de repente está bloqueado en esos lugares, pero es de una película que estuvo recientemente en cartelaria y se presentó en Morelia, si no me falla la memoria, y voy a tratar de pronunciar su nombre, es Conqueuriten Utopia, que se conoció en inglés como Concrete Utopia, Utopía de Concreto o Los Sobrevivientes del Terremoto. Ok. Esta cinta... ¿En dónde está ahora? Ah, precisamente está en Apple TV para que la rentes, o sea, está en sistema de renta, no está dentro de la plataforma de manera gratuita. También la pueden encontrar en Apple TV, perdón, en Android, en Google, la tienda de Google, bueno, para que la puedan encontrar, pero en Apple es donde la vi con el precio más accesible, no me acuerdo, van a encontrarlo en las notas del episodio. Sí me acuerdo que estaba, que estuvo en el cine y, bueno, yo no soy fan de esas películas de desastre, pero al parecer está buena, ¿no? Está bastante buena. ¿De qué se trata? Básicamente, una gran hecatombe y esto ocurre en Seúl, Corea, es donde vamos a tener la historia más importante. Lo que ocurre ahí en particular es que tú sabes que uno de los grandes metas que uno tiene aspiracionalmente es tener tu propia casa o tu propio departamento, dependiendo de la ciudad en la que vivas. Seúl, Corea, sabes que es una gran metrópoli, si eres clase trabajadora, tener tu propio departamento es algo con lo que añoras y precisamente con eso juega esta película. Llega una gran hecatombe, prácticamente todo está destruido y solo queda un edificio de departamentos. ¿Qué ocurre ahí? Que los sobrevivientes del terremoto, como es su nombre en español, buscan cómo tratar de continuar con vida y refugiarse en el único lugar que queda disponible, que es este edificio de departamentos. Se agrupan y empiezan a surgir distintos duelos precisamente sobre cómo, ¿qué pasa en una hecatombe? Buscas cómo obtener comida, pero pues estos son personas de ciudad, no tienen muchos conocimientos sobre cómo cultivar, cómo criar animales y lo que hacen es empezar a buscar en las distintas tiendas, ver en los lugares donde crees que pueda haber comida, farmacias para tener medicamento, material de curación y se empieza a forjar una nueva sociedad aquí y dentro de esa nueva sociedad que se empieza a forjar, después de una hecatombe tienes la oportunidad para reinventarte y tal vez tú en el pasado eras un donadie o eras una gran personalidad, un diputado, una figura pública, un artista, pero aquí todos somos iguales y ves cómo empiezan precisamente estas circunstancias a manejarse para que algunos puedan ser oportunistas y se aprovechen de eso y otros completamente pues no sepan cómo reaccionar ante esto porque siempre estaban acostumbrados a recibir órdenes. Una película muy interesante, sí tiene tintes algunos de comedia, no es tan trágica como puede sonar porque estamos hablando de una hecatombe, pero más que nada es un drama con tintes de comedia y crítica social sobre lo que ocurre, ubicado completamente en Corea, como les menciono en un edificio de apartamentos abandonado en Seúl, la encuentran en Apple TV y esa sería mi segunda recomendación. Tu primera recomendación. Ah, es que la primera recomendación efectivamente es como la segunda y no es cierto. La segunda recomendación que les voy a dar y ¿sabías que ya estamos en TikTok, verdad? No, no sabía. ¿No sabías? Ay, bueno, demonios, alguien te debería de robar. Claro que estoy en TikTok porque de hecho ya lo he compartido. Entonces, bueno, ya tenemos el canal desde hace algo de tiempo, ahorita estamos poniendo algunos segmentos de nuestras recomendaciones, un minuto, dos minutos aproximadamente que es lo que tenemos acá y precisamente allá nos llegó una recomendación de June M y ella nos habló de diarios de la boticaria, la historia es muy interesante, gracias June por dejarnos el comentario, déjenle sus recomendaciones, ya saben aquí en los comentarios y de qué se trata, esta la van a encontrar precisamente en Crunchyroll y es una sobre una jovencita que fue secuestrada, la boticaria o la farmacéutica, es farmacéuta, la que atiende la farmacia, básicamente es secuestrada y después la venden para que sea sirvienta, pero sirvienta de un emperador, entonces vemos cómo utiliza sus habilidades precisamente de sanación y de conocimiento para empezar a ganar favores, tiene dos temporadas hasta donde alcance a ver, curiosamente también estaba en Apple TV pero si tiene suscripción a Crunchyroll ahí también la pueden encontrar, entonces los diarios de la boticaria y es Kusuriya no Hitorigoto, bueno, esa yo tengo que decir que también me la recomendaron a mí, me la recomiendo a mi hermano Omar y tengo que decirlo porque él desde cuando está insistiendo y mi cuñada Junwen me dijo que era como un dorama pero en animación, me dice te va a encantar y esa es la que yo les decía que tengo mi lista pendiente por ver y que nos recomendaron en Tik Tok y en mi Whatsapp personal de mi hermano. Exactamente, entonces, sí, pero creo que no lo podemos compartir esa red porque es más privada que pública, ¿no? Pues bueno, vamos a hacer una pausa, recuerden que nos pueden encontrar en YouTube, en Tik Tok, a Chris también en otras redes, también en otras redes que les daremos al final y nosotros vamos y venimos. La segunda recomendación, la segunda Dan, apenas vamos en la... Perdón, me estaba adelantando, es que me emociona esto, déjame quito esto porque, ay, qué calor hace, ¿no? Bueno, no sé cómo está el vestido de esa manera porque yo cada vez ya me quito más y más ropa, la tercera recomendación no sé cómo se las voy a dar porque hace mucho calor. Van a subir los ratings, eso se lo puedo garantizarte. Bueno, todo por el rating. Bueno, la segunda recomendación es una película que vi en el cine justo con unos amigos que aman todo lo que tiene que ver con Corea, es una película coreana y les juro que no dejamos de parpadear durante las dos horas que tarda la... Bueno, que dura la película. ¿No dejaron de parpadear o no pudieron parpadear? No, no dejamos de ver sin parpadear, si tienes razón. Bueno, lo que yo quise decir es que nos enganchó así que hay que no saber qué pasa. La película de acción y de virus y de catástrofe para seguir un poquito con la temática coreana que al parecer es lo que les gusta, al menos en este programa, se llama Riesgo en el aire y bueno, ¿de qué trata? Trata de un policía que, bueno, pues él trabaja chido en su oficina hasta que se da cuenta que hay algo raro que está sucediendo en un avión y en ese avión, ¿qué crees? ¿qué pasa? Bueno, en ese avión va su esposa, por eso se vuelve personal y ese es un punto muy importante, ¿no? El detective, que es un gran detective, no nada más actúa como policía tratando de saber qué es lo que está pasando en el aire, sino lo toma de manera personal porque su esposa está ahí, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? En un avión empieza a haber muertos por un virus que al parecer alguien desarrolló, no sabemos bien qué y mientras el avión está en el aire, la gente empieza a morir dentro del avión, la gente de tierra empieza a descubrir qué pasa y ese avión no puede aterrizar en ningún lado porque en ningún lado lo quieren. Hay un código de cuando hay emergencia cualquier país tiene que dejar aterrizar a los aviones, pero, ¿qué pasa? Después de una pandemia ya nadie quiere lidiar con un virus, entonces no saben qué hacer, en ningún lado lo quieren y ellos están lidiando en el aire con un virus que está matando a la gente mientras en tierra están tratando de resolver cuál es el virus y si tiene algún remedio. Es una cosa muy estresante en algún punto como los melodramas coreanos. Si ahí llega a hacerte el ojito remi, yo sí lo confieso, los coreanos son expertos en eso, hay grandes estrellas del cine internacional y también coreano porque si hemos visto parásitos que, bueno, todos lo hemos visto, vamos a reconocer al menos un rostro. Sí hay estrellas coreanas y grandes descubrimientos, grandes actuaciones y una película de acción, de suspenso y de mariposas en la panza en el sentido de que, ¿qué va a pasar? la encuentran en Netflix, riesgo en el aire y la van a pasar muy bien. Sí, estresados, así que llévense sus palomitas para no acabarse las uñas. Esta es mi recomendación número dos. Y recuerden, si quieren no parpadear, llévense unas gotas para los ojos por lo menos. Por favor, por favor, disculpen, esto no es ninguna tortura, no, no, no. Pues mira, ahorita ya hablamos de, tenemos dos recomendaciones seguidas donde hablamos de catástrofes, de cosas que te pueden estresar y usualmente en esas circunstancias es cuando puede surgir el orgullo y el valor y el heroísmo. Y les voy a hablar acerca de, en esta recomendación, del héroe más grande de todo Japón del que jamás habían escuchado. Y esto es con una película que van a poder encontrar en Tubi y que se llama Top Knock Detective. Es una película que desde que la vi hace aproximadamente, creo que fueron cinco años y no es que más, encargué mi Blu-ray que me llegara a través de los amigos de Arrow de Inglaterra, carísimo de París, perdón, donde Inglaterra. Después entrevisté, para que busquen en el canal de Churros y Palomitas, entrevisté a los dos directores que son este, James McCann y, no, Aaron McCann y Dominic Pierce. Tenemos la entrevista con ellos desde hace cinco años y finalmente podemos verla de manera legal su película aquí en México, no encargando Blu-rays, sino en la plataforma de Tubi que es completamente gratuita. ¿De qué se trata esta película? Pues bueno, por allá de los años este, noventas, no sé si te acuerdas que empezaron a surgir algunas series muy populares donde tenías a cinco tipos disfrazados de distintos colores, eran como que papapoderosos y se juntaban y se armaban en un robot gigante y esa fórmula se basaba en que tenías una serie original japonesa, grababas unas cuestiones en inglés y básicamente reciclabas algo que ya existía en Japón para tener tu serie producida para el mercado estadounidense. Pues resulta que Top Knock Detective trata sobre la verdadera guiño, guiño, historia en lo que pasó con el detective del chongo en la cabeza, por eso es el Top Knock, el nudo en la cabeza, el detective del nudo, del chongo en la cabeza, está resolviendo con esta misma fórmula distintos lugares, va a distintos lugares, resuelve distintos casos, pelea contra extraterrestres, contra robots gigantes, hay un juego de béisbol interestelar que nos tiene que rescatar para que la Tierra, gracias a que le ganan a los extraterrestres, sobreviva, situaciones súper descabelladas y la verdadera historia de lo que pasó con el actor que interpretó a este personaje y cómo cayó después de la fama ante las garras de distintos vicios y cómo trata de reconstruir su vida, completamente verídica esta historia, guiño, guiño. Sobre todo lo de los robots. Exactamente, eso sí es real, lo de las drogas y el alcohol desde luego que no. No, no, yo no lo dudo. Y sobre todo las secuencias que no están súper montadas así de, ya sabes, que es el cuerpo de alguien más y le pones una foto de Photoshop encima y estás la misma foto así. Casi casi como de South Park. Divertidísima la película, se la van a pasar muy bien. Tiene desde luego cortes comerciales ya que está en Tubi, plataforma gratuita que originalmente era de Fox, es donde empezaban a pasar muchos de sus programas porque Fox no tenía plataforma hasta que después FX y Hulu fueron adquiridos por Disney, pero bueno, esa es otra historia. Se la van a pasar poca madre, Top Note Detective la encuentran en Tubi como lo mencionaba. Padrísimo, me encanta Tubi porque cada vez tiene más opciones, o sea, si ustedes no la tienen en su televisión o en su plataforma, digo, en su tableta o en su celular, están perdiéndose de grandes cosas y de manera legal y de manera gratuita y hay cosas muy divertidas por lo visto. Ya hemos recomendado varias aquí. ¡Suscríbete! 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 La tercera recomendación va a ser un anime que también encuentran en Netflix y que es bastante peculiar, así me ha sorprendido. Se llama Oku, los aposentos privados. Oku, así la encuentran y trata de una cosa muy rara. En Japón, en las dinastías antiguas, sucedió algo que el mundo entero no se enteró. En alguna época hubo una fiebre, una como varicela, una enfermedad que mataba a los hombres, en especial a los jóvenes. Entonces, esta, digamos, pandemia se esparció tanto que Japón se quedó con muy pocos hombres. Digamos que una tercera parte, no, una cuarta parte de la población eran hombres y tres cuartas partes de la población eran mujeres. O sea, que había muy poquitos hombres. Entonces, ¿qué pasa cuando hay algo así? Pues que las mujeres empiezan a hacer todos los trabajos, empiezan a hacer las labores que eran antes masculinas y los hombres, de alguna forma, llenan ciertos espacios femeninos. Por ejemplo, pues ya las labores del campo, incluso hasta las cabezas reales y las cabezas del gobierno son ocupadas por mujeres. y los hombres se vuelven el bien preciado, se vuelven, pues sí, muy preciado el esperma, ¿no? para seguir perpetuando la especie, pero también se vuelven las damas de compañías, las personas que hacen las limpiezas. La mujer trata de alguna forma al hombre como estamos acostumbrados de que sea así, pero como en el mundo hay otro sistema de mandato en donde los hombres son los que mandan, en Japón se tiene que mantener todo esto en secreto, tanto así que los nombres de las reinas y de las personas que están en el poder siguen siendo masculinos y entonces a la reina se le llama rey y es el señor y las concubinas pues son concubinas y no concubinos, ¿no? Entonces existe una cosa muy peculiar y muy interesante que vamos viendo como ¿cómo? ¿qué sucedería? si se invirtieran los roles y en estos roles está el oku que es una especie de castillo real en donde solamente hay puros hombres y particularmente atractivos. ¿Para qué creemos hombres atractivos? Pues nada más para que la reina, la monarca disfrute de esa belleza. Ajá, entonces su gen pues esconde, está totalmente desperdiciado porque la única persona que puede verlos bueno, no la única pero digamos que es un privilegio de la monarca. Entonces empezamos a ver que en muchos campos bueno, en muchos pueblos del campo, etcétera, digamos que la única opción así como muchas veces cuando te vas al seminario es irte a Ocu a esta casa porque pues es la única manera de que ya tu familia, tu madre no tenga que alimentar tu boca porque a lo mejor si tú eres pobre no va a haber una mujer rica que se quiera casar contigo, no sé si le suena todo esto. Entonces empezamos 80 años después de que empieza esta enfermedad y ahí como que las mujeres que ya son que son jóvenes no entienden por qué a las mujeres no se les permite hacer ciertas cosas en otros países como como pero las mujeres son las fuertes los hombres son los débiles ¿no? y pero la reina actual digamos que la que empieza en donde empieza la serie se va a los archivos para pues para entender la historia entonces nos vamos al pasado y empezamos a ver la historia de la primera monarca y de un monje al que obligan a convertirse en su amante es muy fuerte todo esto o sea sí es muy interesante es muy peculiar este anime y yo voy como en el episodio 7 6 y creo que son también 10 no sé si va a tener una segunda temporada todavía no llego al punto en el que entiendo si va a haber o no pero hasta el momento está siendo muy interesante como cómo se cuenta la historia de otra manera y la encuentran en Netflix pues bueno curiosamente me recuerda no hay una Barbie ni un Ken por ahí ¿verdad? porque también roles invertidos etcétera y también Why the Last Man que basado en un cómic precisamente de Brian K. Bowne que tuvo una serie en Hulu que trata el mismo tema que bueno son distintos matices sobre historias similares pero bueno esa nos dijiste que la encuentran en Netflix perfecto y hablando de Netflix precisamente les traemos otra recomendación desde Oriente en este caso desde China y yo estaba buscando películas que hubieran sido como que grandes hits comerciales en China en el 2023 y afortunadamente hay una que ya está disponible en plataformas precisamente en Netflix que se llama Miss Shampoo o si quieren que le den la torre al idioma reclamos porque desde luego mi mandarín está terrible ya saben dónde dejarlo aquí en los comentarios si nos están viendo en YouTube o en TikTok también que nos encuentran como churros y palomitas finalmente porque era churros palomitas porque no me dejaban poner el nombre pero bueno esa es otra historia bueno lo logro dar ¿de qué se trata esto? Miss Shampoo es precisamente es una jovencita que está pues trabajando tratando de sobrevivir en unos barrios medio popularones en China y pues trabaja en una estética es la empleada número 37 no es muy buena cortando el cabello de hecho ella la pone precisamente para que entrene con pelucas y con monos no vaya a ser que le corte una oreja a alguien de los que lleguen ahí a una chica que llegue a esta estética a un chico que llegue ahí y ella está viendo en su celular un partido de béisbol en la noche pues para tratar de mejorar sus habilidades cuando de repente entra de imprevisto alguien y se esconde dentro de la estética oh dios mío qué está pasando no ella ni se inmuta porque estaba acá viendo practicando y viendo el partido en su celular aparte en lo que se está escondiendo este tipo y de repente llegan varios mafiosos empiezan a buscar por todo el lugar dónde está dónde está no lo encuentran se van gracias a que esta chava se emocionó por un home run así de ah y todos no hay nada por acá esta no sabe ni qué está ocurriendo y resulta que el tipo que se estaba escondiendo era el jefe de una banda de las fuertes dentro de este sector y gracias a que esta chica no lo delató aunque ella ni en cuenta pues él le debe la vida ¿no? qué es lo que ocurre como buen mafioso con cierto honor va al día siguiente y dice sabes qué quiero que ella me corte el cabello no sabe lo que dice exactamente la dueña de la estética le dice no no si quieres yo te lo corto no 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 quiero que sea ella y de tener su greña larga acá ya sabes varonil greña larga varonil sí desde luego también con sus rizos de mafioso tipo el cuervo pero la versión del 94 pues lo deja con un peinado que parecía una moda entonces él así como que sale pero pues le acepta y le paga muy bien porque pues le salvó la vida cortea empieza a establecer una relación muy padre entre ellos dos va después a que le corrige el cabello y se lo deja más decente hasta que como el cuarto quinto corte de cabello finalmente ya se ve bien y en agradecimiento porque nuevamente le debe la vida empieza a traer a los demás miembros de su banda criminal a que se corten el cabello y ellos protegen ahora sí que hacen que esta parte del territorio sea como si fuera de su territorio y protegen a todas las que trabajan en la estética a la dueña y a esta chica y de repente ves cómo empiezan a mejorar las habilidades porque ya se ven con sus looks acá que con el mechón este morado y cabello así de Brad Pitt muy K-pop hay varios por el estilo y empiezan a hacer la banda mejor con mejor estética con el mejor look que hay por todo el barrio hay pleitos criminales hay un montón de exageraciones Miss Shampoo si quieren verla en español está en español véanla en chino porque los diálogos honestamente y la entonación que le dan tú lo sabes porque te encantan también las series coreanas chica exactamente son divertidísimos se la van a pasar bien la van a encontrar en Netflix y desde luego con esto ya tenemos nuestras fueron seis en esta ocasión fueron ocho recomendaciones porque tuvimos unas que nos llegaron por TikTok otras precisamente con nuestra colaboración con Romy desde Argentina y con esto terminamos este programa ¿tú cómo te sentiste nuestras recomendaciones asiáticas? bien pues me encanta porque yo sí veo películas asiáticas me encanta y series también ¿por qué no? aunque ahorita estoy en una también soy muy fan de los realities hay que hacer algo sobre los realities podría ser temática yo soy muy fan de los realities ahorita estoy muy enganchada con uno que a lo mejor yo les recomendamos más adelante porque sí soy muy fan muy fan pero ¿de cuál es realities? ojo realities de concurso esos son los que a mí me gustan no sean los de las Real Housewives o como se llaman esas nunca las he visto y no se me antojan ¿Neriday Fiancé que es el megajitazo en Estados Unidos y que ya están en Max por ejemplo? no ok no yo de concurso que ya ni les voy a decir qué nombres porque a lo mejor si nos aventamos a recomendar aquí pues bueno esa podría ser un siguiente programa les agradecemos a todos los que nos acompañan ya sean las distintas transmisiones en vivo desde luego a los que nos apoyan con sus suscripciones en Twitch a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos caen unos pesitos como para pagar distintas locaciones ojalá algún día si vayamos a Japón de verdad y no únicamente aquí y desde luego a todos los que nos apoyan en Patreon y van a ver sus nombres yo creo que van a empezar a aparecer por este lado a continuación en lo que empezamos a hablar de otras cosas oye no grabamos nada aquí en el arco ese de allá ¿verdad? no vamos a grabar algo porque además sabes que te quiero limpiar el pantalón aparte te da ansiedad no bueno están todos entierrados no es que son las desventajas de estar por acá pero bueno oye las tortugas yo sigo diciendo que esas que si son reales no necesito que se muevan vámonos están moviendo a la derecha si yo vi que eso se muevió y esta es que está muy agusticidad es que aparte así como que está mira que vida vida de tortuga vida de tortuga echada en el sal y quiero creer que aquí ya terminan los créditos porque ya no sé que más decir